Nos encontramos, ¿cómo te llamas? Caterina Me dijiste, ¿qué eres de? Italia Cuéntame, ¿qué haces acá en el desfile de la Mil Polleras? Es muy lindo, yo vivo aquí en Volcán, en Chiriquí y será aquí como más caliente de Volcán pero es muy lindo, muy bonito se ven muchos colores y mucha gente, mucha música es, sí está bien ¿Te gusta la pollera? Sí, 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 alguna vez sí está caliente, claro sudo mucho, pero en fin, es lindo, es patriótico o sea, está bien, me siento bien en eso ¿En tu país no se ve nada como esto? No, no, en Italia no existen desfiles así como no existe un vestido nacional que es un poco triste porque cuando se ve cómo funciona aquí es demasiado lindo por no tenerlo en su país ¿Qué es?